Cada vez más se revelan nuevos indicios sobre el crimen de Marisol Estela Alba, la mujer allá adentro de un cilindro con cemento en Villa El Salvador. De acuerdo a las indagaciones de la policía, la joven tenía una relación de 6 años con Luis Género Esteves Rodríguez de 32, quien sería el principal sospechoso de su muerte. Precisamente su hermana, Melba Rosmery, quien llegó hasta la morgue central, mostró su indignación por el asesinato de su familiar y acusó directamente a la pareja de la fallecida de haberla matado. Confiando de haberla dejado sola a mi hermana, de haberla dejado sola con ese sujeto porque él siempre, siempre la celaba, siempre la celaba con su propio primo y eso no puede ser, no puede ser que él se quede, que esté ahorita que se haya jugado de esa manera porque él lo mató a mi hermana. Marisol contó que la relación sentimental entre su hermana y su pareja, quien es también suboficial del ejército, era muy tóxica y es por eso que sospechaban de él desde un inicio. Fue muy, muy mala, muy tóxica, no era relación, o sea, él y ella no estaban bien, no estaban bien, ¿por qué? Porque la celaba demasiado, no quería que haga nada, no quería, hazte estudiar, no quería, él quería, él la metió a estudiar enfermería por él porque siempre fue su sueño estudiar enfermería, no por mi hermana. Mi hermana estudiaba, estaba estudiando cosmética hermatológica y no la dejó estudiar eso, la sacó, la trajo de Cajamarca, la sacó y la puso a estudiar enfermería porque eso... Ha de precisar que este Rodríguez, principal sospechoso del crimen y quien tiene antecedentes policiales, se encuentra no habido. Mientras tanto, la policía continúa realizando las diligencias respectivas para abrir una investigación preliminar en su contra. Gracias. 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 Gracias.